¡Gudinio! ¡Va San Lorenzo! ¡Va Gudinio! ¡Gudinio! ¡Gudinio! ¡Penal! ¡Señoras y señores! ¡Hay penal para San Lorenzo! ¡Dame la! Creo que pide el penal Gudinio. ¡Señoras y señores! ¡Hay penal para San Lorenzo! Pidió el penal Gudinio. ¡Dame la! Le dijo a su compañero. ¡Penal para el ciclón Gustavo! De córner para Nacional a penal para San Lorenzo. Todo en la misma jugada. Un centro mal pateado. Y acá debes ahorrarte la falta. ¿Para qué meter el brazo? ¿Para qué? Porque Gudinio engancha porque no tenía tanta gente. No quiso su remate, que era la mejor opción. Engancha para esperar a los compañeros. Y acá lo saca. Lo saca Leandro Campo, un juvenil. Que sabe atacar, pero no sabe defender. Y bueno, el penal para San Lorenzo. Chau! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.